Entrevista de actualidad, Panamá hoy. Bien, siete en punto de la mañana, siete en punto de la mañana, esta hora nos acompaña Carlos Ernesto González de la Latra. Buenos días, don Carlos, bienvenido. Buenos días, Enrique. Bueno, hemos hemos hablado durante otras oportunidades del tema de la importancia, el impacto que va a tener el tren ya ayer. Oficialmente el presidente hace pública la designación de una persona, pero conversábamos anoche, don Carlos, recuerda, y a ver, para que la gente entienda, porque hay una diferencia entre el tren y el metro, o sea, no es lo mismo, hay una hay una diferencia entre ambos sistemas de transporte público, ¿no? O el sistema de transporte. Sí, el el metro es es movilidad urbana, ¿no? Sobre todo los habitantes de una ciudad se mueven en metro, porque en el radio de esa ciudad es donde ellos salen de su casa para el trabajo y viceversa, y es una fórmula rápida para poder accesar inmediatamente a toda a todas las actividades económicas de una sola ciudad. El ferrocarril, ¿no? El ferrocarril generalmente reúne, une territorios, ¿no? En el caso nuestro, unirá provincias y y obviamente que tendrá la doble función, la función de movilización humana y la función de movilización de carga, lo cual pues facilita el acercamiento de los de la producción y de los productores a los mercados de consumo. O sea que son son cosas completamente distintas, pero hay que mirar bien en lo del metro porque hay dos empresas estatales que funcionan muy bien, que es el canal de Panamá y el metro, ¿no? Entonces ese modelo del metro habría que estudiarlo con detenimiento el día que se haga la empresa que va a dirigir el tren, ¿no? Y se ha anunciado que va a iniciar por Chiriquí. ¿Cree que esta también es una buena decisión cuando arranque ya el proyecto oficial? Bueno, entre dos puntos es irrelevante si empieza por Chiriquí o si empieza por Panamá. Obviamente que para los efectos de Chiriquí tiene un impacto muy grande porque estamos hablando de dos temas principales. El primer tema es que la inversión se empieza haciendo en la provincia, ¿no? La contratación de empleados empieza en la provincia, pero también en la provincia empezaría la formación de los futuros maquinistas y de los futuros empleados administrativos y de los futuros empleados de mantenimiento. Entonces eso crearía efectivamente una oportunidad de trabajo y de conocimiento por donde empieza el tren, ¿no? Usted, ya Chiriquí, inclusive tuvo la oportunidad, usted nos comentaba también que tenía un tren. Sí. Me dice Chiriquí. Sí, bueno. ¿Qué importante era eso para la provincia y el valor que tiene, ¿no? Tener este sistema de transporte. El tren se hace en 1914 y la diferencia entre el crecimiento económico de la provincia de Chiriquí y el resto del país fue notoria en esa época y la diferencia estaba en que teníamos conectividad, nos movíamos por las áreas de producción, Puerto del Muelle, por ejemplo. El tren llegaba hasta Pedregal, que era el puerto principal de Chiriquí, y tenía en la movilidad de carga, se podía utilizar inmediatamente el la movilidad vía vía el mar, ¿no? No hay que olvidar que el impacto del tren en la ciudad de David fue muy grande, ¿no? Por ejemplo, el 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 movimiento económico centrado en la avenida central de David surge del puerto de Pedregal y obviamente de un ramal del tren, ¿no? El tren comunicó áreas que permitió la incorporación de esas áreas a la vida económica y todavía nos acordamos muy muy pequeño de del tren y y cómo era aprovechado por sobre todo por la movilidad urbana, ¿no? Se llevaba carga a boquete, pero era era una carga limitada porque no había todavía la producción agrícola y se concentraba nada más en el mercado de Chiriquí. Si se hubiese seguido el sueño de Pablo Arosemena de hacer tren de Panamá a Chiriquí, otro gallo estaría cantando. Ahora, la inversión, el financiamiento no es un proyecto muy costoso. Ayer salían nuevamente las voces de que había que resolver otros problemas antes que la construcción de este proyecto como el tren. Bueno, los otros problemas hay que resolverlo en cualquiera de las formas, ¿no? El problema del agua, el problema del servicio de todas las entidades autónomas del gobierno es malísimo, pero ahí el problema no es hacer una inversión como el tren. El problema es de que hay una burocracia que no es productiva en cada una de esas entidades. El problema es que no hay una libertad de manejo de sus presupuestos y sus ingresos. Todo se maneja y se centraliza en el Ministerio de Economía. El problema es de que los técnicos han desaparecido en esas instituciones. Y el problema del clientelismo. Hay un exceso de burocracia en cada una de las instituciones de gente que no hace nada. Entonces, sí, hay que componer todo eso. Pero eso no significa que una empresa, llámese el tren o llámese como quiera llamarse, para desarrollar un ferrocarril, haga negociaciones multilaterales específicamente para una obra de infraestructura. Esa plata no existe en Panamá. Esa plata, o sea, el dejar de hacer el tren no significa que va a haber recursos para arreglar los demás, las demás fallas que hay en toda la administración pública. Esto es una actividad que tendrá su empresa, que tendrá que presentar los estudios económicos a quien vaya a dar el financiamiento y que tendrá que manejarse una rigidez administrativa extremadamente grande. No. Así que yo no veo que por hacer un tren se deje de hacer las otras cosas que el gobierno tiene que hacer. Se habló del monto también ayer, del posible costo de este proyecto. No sería mucho dinero, no sería una deuda, o se compensaría este tema con lo que representa económicamente. Hablar de tendríamos que capacitar a muchas personas. Yo creo que incluiría el tema de la educación también, ¿no? La mano de obra, pero sería recuperable esta inversión o este financiamiento que por lo menos por ahora lo ha ofrecido el gobierno de China. Bueno, el tema es el siguiente. Tenemos que ver las cosas dentro de la siguiente perspectiva. Es una empresa que va a requerir un financiamiento para desarrollar una obra. Esa empresa tendrá que hacer todos los estudios económicos necesarios para ver efectivamente la rentabilidad que tendrá. La historia de los trenes es que empieza perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque a diferencia de otro tipo de conectividad, el tren no se hace porque hay demanda. El tren se hace porque crea demanda. Entonces el periodo de crear demanda, obviamente es una curva de gastos, hasta que se balancean los ingresos con los gastos y empieza a tener rentabilidad. Por eso estos son préstamos de 40, 50 años de espacio con un periodo de gracia que se negocia a intereses bajos y que es para un tema específico hacer una obra de infraestructura. De infraestructura, perdón. ¿Cree usted que es posible que se ha entregado al final de esta administración ese proyecto en cuanto al tiempo, la distancia? Hemos avanzado en cuanto a tecnología en ese sentido en materia de construcción. Bueno, obviamente que la tecnología con el enorme impulso que le dio China a su red de ferrocarriles, lo que ha sucedido en Europa, por ejemplo en España con los trenes rápidos, la tecnología ha ido cambiando. Y eso es lo que hay que aprovechar ahora mismo. Obviamente que hay que formar personal. En este momento hemos hecho contacto con la Fundación Valencia Port, que tiene un arreglo con la Universidad de Comillas y que está dispuesta a asesorar a universidades panameñas para efectivamente lograr la formación. Acuérdese que el tren duraría alrededor de cinco años, tiempo suficiente para formar un montón de gente. Eso pasó con el canal de Panamá. El canal no nos lo entregaron cuando se firmó el tratado. Pusieron un término porque obviamente que el personal panameño tenía que formarse. Yo recuerdo el apuro en la escuela náutica para formar los pilotos que iba a requerir el canal. Y casi todos vienen de la escuela náutica. O sea, hay un periodo de formación. En el caso del canal, quien se metió a fondo a la formación fue el difunto Manfredo, que era subadministrador del canal. A él se le debe muchísimo del éxito que tenemos ahora en la administración del canal. Sería este primer tramo aquí en Panamá el primer paso para una nueva ruta de la seda, para no solo para que otros países a futuro también construyan este tipo de ferrocarriles e interconectar a toda América. Bueno, la ruta de la seda es simple y llanamente conectividad, ¿no? Obviamente que va a servir para todas las rutas, no solamente para la ruta de la seda, para lo que más va a servir es la integración centroamericana, ¿no? O sea, es cuando hay conectividad tipo con una infraestructura de tren, inmediatamente se accesa a otros mercados. Así que el tema es que Panamá sería tremendamente beneficiado porque podría convertirse en el hub de toda Centroamérica, gracias a una movilidad de carga muchísimo más eficiente y menos costosa. O sea, que quien sale ganando es realmente Panamá porque por aquí hay un canal, aquí hay puertos de carácter internacional y que la movilidad de la carga, obviamente que va a tener un punto de salida que va a ser Panamá. Entonces, la idea no es un tren de Panamá-Chiriquí, es obviamente buscar con Centroamérica que el SICA, que el Sistema de Integración Centroamericano, que ya ha hecho un estudio de hacer el tren que comunique todo Centroamérica, lo rehabilítese de nuevo y que con el Banco Centroamericano se empiece ya a hablar de un financiamiento para todos los países. A nosotros nos conviene que el tren sea de frontera a frontera. El lograr entrar al gran mercado suramericano moviendo carga, porque ese es el nombre del juego al final, moviendo carga, obviamente que va a favorecer el desarrollo económico no solamente del área canalera que se lleva el 85% del PIB, sino por todo el país. Todo el país se va a convertir en un eje logístico aprovechando la increíble posición estratégica y estratégica que tiene Panamá. Y es un proyecto amigable con el país entero, o sea, esto transformaría Cocle, Chiriquí, por donde, ciudad que dejaríamos de tener, se transformaría nuestra provincia en ciudades también. Definitivamente, el fenómeno del tren, donde hay una estación, se desarrolla un pueblo, se desarrolla una ciudad. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede ahora mismo? Ahora mismo, todo está concentrado en la región interoceánica. Entonces, si usted tiene una fábrica aquí, tiene que esperar. Su empleado, que debe estar viviendo en las afueras, le demora una o dos horas llegar a los trabajos. Si yo voy a poner una fábrica y veo que tengo un medio de comunicación que me puede llevar en una hora a mi empleado, la pongo en Penónomé, por ejemplo, y no tengo que todo ponerlo en la región interoceánica. O sea, se abren unas perspectivas distintas. Obviamente, la posición de las provincias tiene que ser atraer empresas y atraer y aumentar su productividad, sobre todo la productividad agrícola, porque nosotros no exportamos. O sea, comparado, por ejemplo, en la parte agrícola con Costa Rica, es una vergüenza. Nosotros exportamos 8.000 contenedores de productos refrigerados y nuestro vecino 800.000. O sea, no hemos logrado entender que la posición geográfica nos permite globalizar toda nuestra economía. El mercado no es el mercadito de Panamá. Son casi 6 billones de personas con las rutas marítimas del canal. Si llegan 1.700 puertos. O sea, abriríamos el mercado a través de una movilidad de carga y de personas mucho más económica y más conveniente con la naturaleza también. O sea, estuve oyendo ayer una presentación de dos economistas de la Universidad de Panamá donde ya han ido a más detalles a analizar efectivamente el costo-beneficio de la obra. Da un paso importante el presidente con esta asignación ayer y ya podemos hablar de que podría cumplir con esta promesa de campaña que muchos decían que era solo una promesa de campaña y que ha dicho que es una subobra insignia de su administración. Bueno, yo creo que va en la posición correcta. Prometió hacer un tren hasta la provincia de Chiriquía. Y ya nombró a una persona que yo conozco. La conozco desde que vino graduado de la universidad. Es una persona con conocimiento y muy exitoso en su actividad económica. Yo creo que ha sido un nombramiento bien acertado. Pero además, paralelamente, con el consejero que es Roberto Roy, Roberto Roy hizo el tren, digo, hizo el metro. Es un hombre, un profesional extremadamente serio y un ingeniero de valía. O sea, esa dupleta, obviamente, que nos lleva a pensar de que este sueño se nos va a hacer realidad. Muchas gracias, don Carlos Ernesto González de Alastra por compartir con los oyentes de Radio Panamá y nuestros seguidores en las redes sociales. Encantado y siempre a tu disposición, Enrique. Como no. Sean un buen día. Gracias.